Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy seguimos con los especiales de Harry Potter y hoy voy a hablaros de los sagrados 28, es decir, las 28 familias consideradas sangre pura dentro de lo que es este universo de Harry Potter y muchos diréis, pero Germán, joputa, si decías que en el título pone que va a hablar de los mortífagos que cabrón, me desuscribo, dices bienvenida en vez de bienvenido, me desuscribo, te odio, cabrón, no sé qué no, tranquilos, tranquilos, vamos poco a poco, ¿por qué? porque todos los mortífagos vienen de estas 28 familias que según parece son las familias que han mantenido la sangre limpia y son las familias consideradas puras para entender de dónde vienen estas 28 familias tenemos que meternos en el mundo mágico e incluso hablar del directorio de la sangre pura un libro que se escribió dentro del universo de Harry Potter, ¿vale? se escribió en 1933 y que relataba, por así decirlo, lo que son las líneas generológicas accionales ¿vale? y de dónde venían y a dónde iban entonces, lo más importante que tenían estas familias o la gran parte de ellas es que querían mantener lo que es su apellido y entonces, como veréis a continuación, muchos de ellos, por no decir todos, se convirtieron en mortífagos de estas 28 familias salen todos los magos que conocemos del mundo de Harry Potter o prácticamente todo, el 90% y pese a que muchos eran mortífagos, también una cosa muy importante que creo que muchos de vosotros no sabéis los mortífagos estaban antes de Voldemort, ¿vale? lo que pasa es que tenían nombres distintos la orden de Warpool, en fin, otros temas que quizás toco en otro vídeo pero Voldemort no los creo, ¿vale? simplemente Voldemort lo que hizo fue liderarlos así que vamos a empezar a hablar de las grandes familias empezamos por los Abbott los Abbott son una familia que siempre ha estado ligada a la casa Hufflepuff y aquí no acaba la cosa, ¿por qué? porque su hija, o sea, lo que es la última descendiente, Hannah Abbott se ha casado con Neville Lombottom y ahora mismo esta muchacha es la que lleva el caldero chorreante viven en el Valle de Godric Godric Gryffindor, pese a que sean de Hufflepuff no tiene mucho sentido pero bueno, pese a que antes eran sangre pura ahora ya llegan mestizos de hecho, Hannah Abbott es mestizo los Avery los Avery son mortífagos, son de Slytherin y de hecho, Avery se enfrentó a Harry Potter en el Ministerio de Magia, ¿vale? supuestamente este hombre acabó en Azkaban pero después se escapó y no se sabe dónde está o sea que puede ser que la familia Avery siga por ahí los Black los Black dan para otro vídeo, ¿vale? cualquiera que esté un poco metido lo sabrá solo hay que saber que a día de hoy su apellido ya ha desaparecido lo más cercano que tenemos es la rama Lestrange que ahora después hablaremos de ello vamos ahora a hablar de los Bullstraight seguramente estos no suenen, ¿vale? su última descendiente es Milsen Bullstraight que era una de las típicas Slytherin que iba siempre metiéndose con Hermión de hecho, formó parte de la Brigada Inquisitorial con Dolores Umbridge y toda esa trama, ¿vale? pese a que sea una familia muy contra los Sangresus una familia de sangre pura realmente Milsen es mestiza, ¿vale? y esta familia está relacionada o sea, tienen líneas muy cercanas a los Potter y a los Kray los Burke está su último descendiente Caractacus Burke te os suenan porque de hecho hablé de él el otro día que era el de la tienda Baskin & Burker o Burke & Spa vale, la tienda de objetos mágicos él es el último descendiente han estado muy vinculados a Llytherin pese a que nunca hayan sido mortífagos pero no se sabe más descendencia aparte de Caractacus los Carrows los Carrows siempre han estado vinculados a Slytherin y han sido conocidos mortífagos quizás algunos de los otros sueños los que hayáis leído en los libros por las gemelas Carrows que son Flora y Estia que tienen la misma edad que Harry, Ron y Hermión y varias veces pues se las menciona pero quizás un papel muy interesante es el de Alecto y Amicus que fueron profesores cuando Snape se quedó de director de Hogwarts pues puso a estos dos de profesores uno de pociones y otro de artes oscuras creo recordar y Neville comenta varias veces que son unos torturadores y unos chungacos esta línea sigue vivo los Scrooge Bartemis Scrooge quizás os suene muy importante el jefe del departamento de defensa mágica no me acuerdo exactamente en el cáliz de fuego sale bastante y su hijo Barty Crooge Jr de hecho es ojo loco Modi que se estaba tomando la poción multijugos en fin, ya sabéis, esta trama todos al final del cáliz de fuego acabaron muertos así que los Crooge también han desaparecido los Fowley los Fowley siempre han pertenecido también a lo que es la línea de Hufflepuff ¿vale? siempre han estado todos sus miembros han pertenecido a Hufflepuff y no se sabe mucho de ellos aparte de una curiosidad lo que es fuera del mundo de Harry Potter ¿por qué? porque J.K. Rowling utilizó el apellido Fowley para los personajes de otro de sus libros ¿vale? que se llama una vacante imprevista y se apellidan igual no me leo una vacante imprevista no sé si tendrá algo que ver pero bueno ahí lo dejo como dato los Flint los Flint también siempre han estado muy muy vinculados a Slytherin pese a que no hayan sido mortífagos y quizás os suene porque es el tío feo que era golpeador de Slytherin en el equipo de Quidditch ¿vale? que sale su cara varias veces se llama Marcus Flint y además a modo de curiosidad es uno de los pocos alumnos que se sepa que ha repetido curso en Howard se quedó un año más porque suspendió todos los exámenes los Gaunt si queréis saber algo más de los Gaunt he echado un par de vídeos para atrás y hartaros los Greengrass esta familia también es algo interesante porque son dos hermanos ¿vale? son Daphne y Astoria Daphne siempre había sido una coleguilla de Party Party siempre se había metido con Hermión y todo este rollo ¿vale? pero su hermana la conocemos un poco más por cuando cambió su apellido a Malfoy porque Astoria es la que se casó con Draco siempre ha pertenecido a Slytherin pese a que no no hayan sido mortífagos y también se dice que en su sangre hay cierta maldición que realmente lo podemos ver en Harry Potter y en El Legado Maldito los Le Strange madre mía esta es una de las grandes ¿vale? por supuesto siempre vinculado a Slytherin y muy muy mortífagos voy a mencionar a un par de ellos ¿vale? Leta Le Strange que muchos de hechos me preguntase ¿quién es Leta que se ve en Animales Fantásticos y dónde encontrarla? aquí un breve spoiler no sé si se tocará en las películas porque esto es algo que ya se sabe ¿vale? pero os lo comento Newt Scamander fue expulsado de Hogwarts ¿vale? recordémoslo y solo se opuso un profesor Albert Dumbledore ¿pero por qué fue expulsado de Hogwarts? pues resulta que Newt y Leta eran muy muy buenos amigos y a los dos le encantaban lo que son los animales las criaturas fantásticas y Leta tuvo un problema con una criatura e hizo estuvo a punto de matar a un compañero sin embargo Newt Scamander se llevó todas las culpas le expulsaron a él para que así Leta pudiese seguir por así decirlo estudiando y por eso sale su recuerdo porque son muy buenos amigos y toda la pena Beatrice Lestrange está muerta y era por así decirlo el último eslabón aunque no sabemos si Delphi ¿vale? recuerdo la protagonista de Harry Potter y el legado maldito una de las protagonistas si queréis saber más en el vídeo ayer lo tendré no sabemos quizás coge el apellido Lestrange porque Voldemort en sí no tenía apellido porque es Reader que es un apellido Mager no sé si cogerá Gaunt o por otro caso Lestrange no sabemos si esta línea seguirá los Lombotons su único 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 descendiente a día de hoy es Neville siempre han estado vinculados a Gryffindor y a día de hoy Neville todavía no tiene hijos pese a que esté casado no sabemos si más adelante tendrá los Macmillan quizás os suene por Ernie Macmillan que sale un secundario de Hufflepuff de los libros un jovencito de Hufflepuff de los libros no se sabe mucho más de ellos pero si os parece la línea sigue los Malfoy por supuesto Slytherin y mortífagos de toda la vida y la descendencia pues sigue en Scorpius los Knott y aquí tenemos una familia muy muy curiosa que quizás a muchos de vosotros no os suene Knott fue un mortífago que de hecho luchó contra Harry Potter y murió en la batalla de Hogwarts pero su hijo Theodore Knott sale un poquito de vez en cuando en los libros un personaje muy muy secundario pero J.K. Rowling ha declarado que la familia Knott es muy importante y a ella le gusta mucho y tiene muchas historias que contar o sea que es posible que en algún otro momento vuelva a nosotros de hecho comenta que Draco es a este Theodore Knott es al único al que respeta y mira de igual a igual porque son los dos familias de sangre pura y sin embargo Theodore pues no cae en la tontería y en la subidita que tiene Draco otro detallito más de esta familia es que supuestamente Cantankerous Knott fue el que escribió el directorio de sangre pura que es en el que nos pasamos para hacer esta lista que fue un antecedente que lo escribió allá por 1930 la familia olivander mucho sonará vale y a modo de curiosidad esta familia lleva preparando varitas ojo cuidado desde la época romana de hecho su apellido olivander significa vara de olivo muy muy curioso su último representante por así decirlo es Gary olivander que pese a ser mestizo está en esta lista también quizás porque es muy importante y se considera según el mundo de Harry Potter el mejor fabricante de varitas del siglo XX los Parkinson aquí tenemos a Pansy Parkinson que quizás los que hayan llegado a los libros la te traéis mucho más fresca porque era el típico grupito de niñas pijas que se metían con Hermión que salen varias veces en las películas pues los libros tienen mucha más importancia totalmente vinculadas al Lithering aunque nunca se han demostrado como mortífagas mortífagas de hecho Pansy Parkinson fue novia de Draco durante varias películas los dos fueron nombrados prefectos de la casa Lithering y de hecho en la última batalla hace un duelo contra Hermión y lo pierde no se sabe nada más de ella los Priewert aquí tenemos una familia muy muy curiosa porque seguramente por Priewert no suena prácticamente ninguno pero sus últimos descendientes fueron tres hermanos dos chicos y una chica y diréis vale los dos chicos murieron en la primera guerra contra Voldemort pero la chica vivió y se casó claro al casarse cambió su apellido estamos hablando de Molly Molly Priewert se casó y se pasó a llamar Molly Weasley y si los Priewert básicamente siguen por Molly la madre de Ron y de toda la tribu que era Priewert y siempre ha sido una familia muy importante pese a que ya no tenga a nadie con su apellido los Rozier los Rozier es un apellido muy interesante porque han sido mortífagos de toda la vida y son por así decirlo los predecesores de los Lestrange vale Druela Druela Rozier es la madre de Bellatrix de Andrómeda y de Narcisa vale Andrómeda cambió su apellido por el de su marido Ted Tonks y la desheredaron y de hecho al escuchar Tonks ya sabéis quienes son sus descendientes Beatrice Lestrange y Narcisa cambió su apellido también al casarse por Narcisa Malfoy y es la madre de Draco vamos a hablar de los Rowley también muy muy mortífagos y mucho mortífago entre la gente más importante tenemos a Eufemia que fue la que se encargó de cuidar a Delphi cuando se quedó huérfana vale es una familia muy muy chunga como su último descendiente o el más joven tenemos a Thorfinn Rowley que murió en la batalla de Hogwarts también un mortífago que al pelear murió y además esta familia es muy curiosa porque tiene muchos poderes porque como los Gaunt se mantenían mucho en la sangre limpia de hecho esta familia puede lanzar cualquier hechizo de manera no verbal y aparte tienen un gran poder innato de regeneración como lo ven los Selwyn también hablé hace un par de vídeos brevemente de ello supuestamente su último representante no es ni más ni menos que la mismísima Dolores Hunbridge vale que ella misma decía descender de los Selwyn de los Selwyn de la sangre pura aunque no estaba demostrado tenemos a un mortífago Selwyn que de hecho no se sabe muy bien participó en la batalla de Hogwarts participó en la batalla del ministerio pero no se sabe si se salvó si murió o si acabó en actada los Shacklebolt quizás este apellido suene un poco más por Kingsley Shacklebolt que es el negrito bueno perdón persona de color negro el que se hizo después ministro de magia es una familia que de hecho se dice y lo cual es muy tópico que viene de África claro como es negro tiene que venir de África y le ponen un sombrero ridículo no lo sé también es una familia de sangre pura aunque no se sabe más descendiente aparte de Kingsley Shacklebolt los Shaffik de los que no se sabe absolutamente nada solamente esta mención en esta lista los Slughorn que su último representante es Horace Slughorn los reconoceréis por ser el profesor de pociones en Harry Potter el misterio del príncipe que después se convirtió en el jefe de la casa en Llytherin una vez que Snape huyó y después para morir siempre han estado vinculados a Llytherin aunque nunca a los mortífagos y este es el último descendiente y por lo que se sabe no tiene más descendencia así que los Slughorn también desaparecerán los Travers también una familia totalmente Slytherin y totalmente mortífagas que sorpresa Slytherin y mortífagos estamos viendo que Slytherin es una casa que recoge por así decirlo a los que son sangre pura a los que son de grandes descendencias entonces pues estos acaban cortados por el mismo patrón y como efectivamente pues Travers participó también en la batalla de Hogwarts y no se sabe muy bien qué pasó después si murió acabó en Azkan o por el contrario sobrevivió y su apetito sigue por ahí los Weasley ya pasamos a la grande grandísima los Weasley es muy curioso porque cuando salió lo que es esta lista en 1930 ningún ninguna otra familia quería que apareciesen aquí desde ser una familia de sangre pura muy muy importante eran pobres y aparte tenían muy buena relación con Muggles Squill mestizos sangre sucia no tenían problema entonces siempre han estado muy mal vistos hasta a día de hoy que realmente son los nuevos Black es decir quizás esto dará para otro vídeo es posible que saque otro vídeo ya hablando de lo que son los hijos y los nietos pero a día de hoy prácticamente todas las familias han acabado teniendo un Weasley cerca y por último los Jaxley que es muy curioso porque de esto se sabe muy poquito solo conocemos a un personaje que es Corban Jaxley que durante lo que es la resurrección de Voldemort fue nombrado por Voldemort como ministro de magia y de hecho sale en las películas es una familia que viene de Escocia a modo de curiosidad siempre muy vinculado al Litherine muy vinculado a lo que son el mundo de los mortífagos y se desconoce qué pasó después se sabe que participó en la batalla de Hogwarts pero no se sabe muy bien cómo acabó el asunto los Potter fueron echados de esta lista por lo mismo por tener relaciones con Muggers etcétera etcétera y más aún después tachados de todas las listas cuando James Potter se casó con una sangre sucia y nada espero que os haya gustado esta lista podemos ver si analizamos un poco la cantidad de líos y de uniones que hay que es una locura mola muchísimo aparte tenéis aquí muchos apellidos por si jugáis a rol para poneros nick a mí me encanta ¿sabes? de decir hostia Shafik que no se sabe absolutamente nada pues me voy a crear un personaje en un juego de rol de Harry Potter que va a ser Shafik y va a matarlo a todos y va a ser el nuevo no sé no sé espero que os haya gustado ponedme por aquí abajo qué está apareciendo esta semana de Harry Potter ponedme por aquí abajo qué familia es más curiosa o qué más o qué aparece más interesante y ya nos vemos mañana con otro vídeo un besazo enorme adiós no sé pero no 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 ¡Suscríbete!